y porque bueno mucho también del tema de los medios anti boca y demás la idea es irme por ese lado, combatir a los medios anti boca Bienvenidos a Hoy Juega Boca ¿Qué tal bosteros y bosteras? Vamos a repasar las últimas novedades del club lo que los medios anti boca no te cuentan Previo al superclásico, el periodista de ESPN, Emiliano Raddy y la gente de Planeta Boca Juniors me dieron la oportunidad de participar en su espacio de Twitter de comentar lo que pensaba sobre el partido de Boca sobre la camiseta amarilla tirar un poco el chivo para que me sigan en Youtube para que se puedan suscribir y darle me gusta al canal y alguna que otra humorada espero que lo disfruten ¿Cómo nada chicos? Ahora si Periodista deportivo no aparece en la No, en realidad soy soy un simple hincha de Boca y hago algunos informes para Youtube pero todo muy de gusto digamos en realidad me puse así para robar un poco pero no, no sé Grande felicidad me gustó me gustó Twitter no es muy fuerte pero en Youtube pero en Youtube me va más o menos está subiendo mucho el canal y bueno hago un par de informes del análisis de Boca los partidos, los medios así que bueno trato de hacerlo de gusto más que nada bien, bien, bien me gusta me gusta después vamos a explorar por ahí bueno tema camiseta te pregunto a mí la camiseta amarilla me gusta y me parece que sirvió mucho en la semana que el foco periodístico vaya por ese lado entonces como que no se habló de los quilombos de Boca de todas las semanas no se habló de cómo juega el equipo yo creo que fue acertado no sé si fue a propósito pero creo que fue acertado que se vaya por ese lado la polémica digamos bien y la actitud bueno Juanpi ese también te dejo a ustedes perdón pero el tema de actitud y mirá yo creo que como decían los chicos se puede ganar como sea a mí no me interesa cómo se le gana a River con un gol con la mano como sea ahora las formas importan si perdemos yo creo que ahí sí pasan a importar las formas no creo que es lo mismo que no corran que no haya actitud que no tomamos una goleada si ganamos la verdad que no me importa cómo o sea o sea por ejemplo ahora después cuando sigan apareciendo los oyentes podemos preguntar esto también o sea el hincha de Boca en este caso bancaría que se entienda bien la pregunta bancaría una derrota si la forma está justamente a la altura de lo que significa la camiseta de Boca y no se parece en nada a lo que ocurrió por dar otra situación el último clásico y duele menos como la semifinal de la Copa Libertadores viste que en la vuelta se exige actitud y se dejó todo yo creo que ahí faltó un fútbol pero bueno quedó como una cosa de bueno por lo menos dieron todo duele pero creo que se toma de otra manera perfecto perfecto se entendió se entendió el mensaje y bueno ojalá que que a Boca no le toque perder y que le toque ganar así que pero si le toca perder coincido con con lo que está marcando Boca quería dejar otra imagen respecto a la del clásico anterior así que bueno gracias por prenderte no por favor una cosita de Zambrano si me dejan agregar no me parece un mal jugador me parece que a veces se le pega de más porque no sé si porque lo trajo el consejo o por lo que pasó con Bermúdez en su momento pero a mí no me parece un mal central obviamente no está a la altura del Cali pero me parece un jugador que sale bien con los pies quizás a veces le sale un poco la cadena pero yo le tengo confianza para mañana ojalá que le vaya bien bien buenísimo perfecto ojalá que el nombre quiero saber porque fuerte llamarlo ¿mi nombre? sí Cristian Cristian perfecto bueno ¿y el canal de YouTube? el canal de YouTube se llama Hoy juega Boca paso un chivo mínimo pase pase hice un informe hice un informe sobre la historia de Ruggeri y por qué Ruggeri odia a Boca y por qué bueno mucho también del tema de los medios anti Boca y demás la idea es irme por ese lado combatir a los medios anti Boca y te felicito porque vos sos de ESPN y la verdad que sos uno de los pocos periodistas que sos súper parcial nunca tirás mierda se nota que sos bostero de verdad lo podría sumar a Chicho Grossman o alguno más de los grandes medios pero la verdad que súper respetable abrazo grande gracias por todo abrazo para ustedes buenas noches abrazo bueno Pedro como te logian en otras noticias el 11 confirmado para el superclásico en todos los medios salió confirmado el 11 titular para el día de hoy en el mudo mental pero hay rumores de que el Seba Bataglia puede confirmar el equipo última hora y meter una sorpresita por ahí ¿cuál sería? si lo supiéramos lo diríamos por lo pronto se puede especular con que Campuzano puede llegar a ingresar de 8 para darle más equilibrio al mediocampo o Romero desde el arranque por Molinas sería muy raro que el Seba ponga a una línea de 5 ya que nunca jugó así y falta el Calizquier 2 después mucho misterio no hay el changuito desde el arranque por lo pronto el once inicial sería Agustín Rossi el rayo al víncula Zambrano Marquitos Rojo y Fabra en la defensa Paul de 5 Ramírez y Medina de interiores Aaron Molina de enganches Villa y el Pipa Benedetto de 9 veremos como se acomodan en la cancha puede ser un 4-3-1-2 4-1-4-1 o 4-2-3-1 formando un doble 5 entre Paul y Medina ¿Cómo pensás que va a salir el superclásico? Dejalo en los comentarios Esperamos que les haya gustado el video no olviden de darle like suscribirse y compartirlo así todos los eneices están al tanto de las últimas novedades del club lo que los medios anti-Boca no te cuentan hasta luego no te cuentan no te cuentan no te cuentan no te cuentan Gracias por ver el video